No olvides suscribirte al canal Más Futbolero y activar la campanita de notificaciones para saber cuándo tenemos un nuevo video. Hola, hola a todos amigos y amigas de Abemos Fútbol, que placer volver a encontrarnos en mi canal, tu canal, yo soy Dario Sens y les vengo a traer lo que serán las predicciones, pero atención, para más así, predicciones de que tuyas, no del tarot, de astrología, todo lo que estuvimos chumbeando en las redes sociales, en videos de YouTube, en personas que entienden un poco más del tema y venimos a contárselos a ustedes, así que no te muevas y bienvenidos al nuevo video. Me dirán, ¿por qué hiciste este video? ¿Cómo llegaste a esto? Lo cierto es que el mundo del fútbol está remanija y nosotros con Eric ni hablar, no podemos más de la ansiedad, queremos que se dé ya el partido. Y nos pusimos a ver un poco qué está pasando en las redes sociales y llegamos al tarot y a la astrología, que predicen, en teoría, el futuro. Encontramos posiciones de ambos lados y eso nos llamó mucho la atención y por eso se lo queríamos comentar a ustedes, así que acompáñenme y entramos a internet. Bueno amigos, ahí tenemos el primer video que encontramos, que es de tarot, en este caso, primero tira las cartas de boca, que va a ser el local para el primer partido y después para River y básicamente lo que dice esta señora es que va a caer un meteorito, van a prenderse fuego todos y va a estallar el mundo. No, mentira, mentira. Dice que en el primer partido lo ve más favorable a boca básicamente y lo explica con estas cartas que estamos viendo. En primer lugar dice que el caballo es un juego cansino de River, ¿por qué? Porque va a arrancar muy frenético todo el partido y que después, por ese cansancio que va a tener, va a bajar un poco el ritmo. Después también habla de las flores, acá vemos que está señalando a las flores y a la dama también. Dice que esto sería un buen indicio de que River metería los primeros goles del partido y que la dama, en este caso, que la dama que vemos acá, significa que a River le va a ayudar un poco más al árbitro, que eso capaz que le puede jugar en contra. Por el otro lado, de boca, tiene un zorro que según ella dice que significa que va a ser más astuto y después saca tres cartas muy buenas que las voy a buscar ahora. Son el ancla, el sol... Bueno, básicamente, ¿qué significa esto? Que boca va a cosechar lo que sembró, ¿sí? Por lo menos se entiende que en el primer partido porque tiró primero las cartas de boca. Después también hay un oso que básicamente dice que va a ser boca, entonces el que va a predominar el partido, el que va a llevar un poco las riendas del partido. En cambio River va a ser más frenético al principio y después va a relegar un poco. Acá tenemos el segundo video, también en este caso es de Tarot, arranca otra vez tirando primero las cartas de boca porque va a ser el local. Y en este caso dice algo distinto de boca, que no va a ser tan predominante y que le va a terminar jugando un poco más en contra el tener que llevar el partido y que se va a complicar no tanto en juego sino en organización, ¿sí? En orden del equipo. Y ahora también saca por el lado de River y lo que dice es que también River va a brindar un buen espectáculo. En este caso habla un poco más a favor del conjunto millonario, dice que también va a ser seguramente uno de los primeros en hacer el gol. Pero también volvió a salir la carta del caballo cansado, que esto significa un poco lo mismo, que no hay algún jugador que se puede colgar o correr menos porque esto le puede jugar en contra, como bien dijo también en el video pasado. Así que veremos en este caso si tiene esa tendencia, River por lo menos, a tener un buen espectáculo al principio y después a cansarse. Y en esta última carta que sacó el amigo, dice que River podría llegar a tener problemas con el arbitraje, que le puede llegar a jugar en contra en algún momento o cobrar alguna injusticia que le venga en contra, que también lo que dijo que capaz que significa alguna roja. O sea, hay algunas cartas que tienen doble sentido, yo mucho de esto no entiendo pero me puse a investigar sobre el tema y me parece súper interesante. Bueno, básicamente eso, que le puede jugar o en contra del arbitraje o que puede tener algún expulsado en el juego, en el transcurso del partido o de ambos partidos. Pero en líneas generales, en este video le salieron mejores cartas a River y en teoría dirían que River le va a ir mejor en esta ocasión. En cambio, en el video anterior estamos viendo que Boca iba a tener un saldo positivo en lo que eran los dos partidos y que iba a salir campeón de la Copa Libertadores. Pará, 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 hagamos pausa. Si estás acá y no estás suscrito al canal, me imagino que con la información que te acabamos de dar, te podés suscribir al canal. No te cuesta nada, dale al botoncito, dale, copate. Y siguiendo navegando un poco en las redes, encontramos un video más, en este caso saca tres cartas, una de Boca, una de empate y otra de River. Y básicamente, ¿qué dicen estas cartas? Que Boca va a ser el que quiera manejar el partido, ¿sí? El emperador, el que lleve las riendas del partido. River, que va a tratar de ser más eficaz y que va a imponerse sobre todo en el arranque, que busca ser un torbellino en el arranque. Otra vez, esta carta se estaría repitiendo en tres videos. Pero que el empate es algo que busca todo el tiempo prevalecer, prevalecer. Pero que el que va a llevarse las riendas del partido en este caso sería Boca como parte de emperador. Seguimos navegando por las redes y en este caso terminé en Astrología. No me preguntes cómo carajo terminé en Astrología, pero sí, terminé acá. Y en este caso tampoco tiene que ver con el Tarot. Tiene que ver más con los Adastros y bueno, cosas que no entiendo nada, cero. Pero bueno, terminamos chumeando un poquito y muy bien lo tradujo acá una persona que se ve que entiende el tema. Estas son cartas natales que según el horario donde se juega el partido y el día, te van saliendo condiciones. Pero hay un condicionante que capaz que puede jugar en contra en esta teoría, que es que el horario está a las 16. Bueno, básicamente que dice que Saturno está en su signo y clavado en el medio cielo por equipación creo que beneficia a Boca. La luna aplica sextil a los regentes en ascendente, puede marcar ambos equipos. Dice básicamente que Boca tendría mejores chances, le salieron mejores condiciones, pero que también podrían marcar ambos equipos. Después hablo un poco que al DT de Boca no le iría tan bien y habla de alguna ambigüedad. ¿Por qué? Porque la carta del partido favorece a Boca, dice, pero no a su DT. En teoría debería pesar más la carta natal de Boca porque de ella se derivan todas las demás. Y dejé una más también para el final porque me pareció un poco tendenciosa. Para arrancar ya era una página de River, por lo cual capaz que tiene razón lo que dice, pero que de una página de River hablen que gana River capaz que tenía algún peso. El otro, estuve chusmeando otros videos anteriores y parecían bastante parcial. Buscamos justamente eso, que sea algo parcial ni para un equipo ni para otro porque capaz que tenía tendencia. Pero acá también tiene una teoría y lo explica muy bien. Habla, bueno, habla de lo mismo también de astrología. Luna exaltada en Tauro conjunta a C9. Explica muy bien cada cosa. Pero dice básicamente que la serie la gana River, la gana River pasa y que los pibes se hacen grandes. Y que con esta frase quiere decir que más que nada los juveniles son los que le van a traer ayuda a River. Pero en este caso también habla de lo mismo, de la guardia alta, dice acá, que River va a tener algunas condiciones que le van a jugar en contra. También aclara que en el partido de ida a River no le iría bien o por lo menos no tendría un resultado muy positivo, pero sí en la vuelta. Que la vuelta a River debería prevalecer un poco más. También habla de un juego brusco que se va a dar en los partidos. Así que varios están hablando que puede ser un partido cerrado y duro y que puede llegar a haber patadas. Y en este me olvidé de aclararles que también habla de eso. Habla que en un momento del partido se puede llegar a dar varios cruces que pueden terminar con alguna expulsión, como bien lo aclara en River. Pero que también hay juego brusco de ambos equipos. Y bueno amigos y amigas, se terminó el video. Qué placer compartir este momento con ustedes. Y lo cierto es que quiero que llegue ya. Ya, ya, ya el partido. No aguanto más por verlo. Y vamos a ver si se dará algo de todo esto que se dice. De lo que sí estamos seguros, que solamente va a haber un campeón. Así que va a ser alegría o tristeza para uno o para otro lado. Así que lo dejamos en esta ocasión con más videos de Avemo Football. Chumén, que tenemos muchísimos videos. Y los esperamos, ya saben, para el próximo video de Avemo Football. ¡Hasta la próxima!